Tuvo un incendio, el señor gobernador que fue Aguirre Rivero, se hizo toda esta nave de... Que naciste en la nave nueva, pues me gustaría que él mismo tuviera otro puesto en el gobierno para que siga Acapulco creciendo. Tú me recuerdas, soy Ángel Aguirre, quiero ser senador de la república para que Guerrero siga hacia adelante. Ángel Aguirre, senador. Ángel Aguirre, senador.